Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo, es un placer estar aquí con todos vosotros, mi nombre es Julián Villacastín y tengo la suerte de poder moderar esta mesa junto con Arcadio García Alverola, que no está aquí en el plató con nosotros, como podéis ver está David a mi derecha y Ángela Enal a la izquierda. Y como decía, es un placer el poder moderar esta mesa que consideramos que es muy interesante y que la han titulado lo mejor de este año y que será noticia en, ya veremos cuándo, pero pronto probablemente. Quiero aprovechar para agradecer a Javier Jiménez Candil y a Óscar Cano los esfuerzos que han hecho para organizar este simposio, en este congreso nuestro de Ritmo 20 o del 2020. Hacerlo de esta forma, en estas condiciones, yo creo que tiene mucho más mérito que hacer un congreso en condiciones normales. Así que, como vamos a ir a lo interesante que son las personas que están con nosotros para contarnos lo último, yo voy a dar paso ya de entrada a Arcadio García Alverola, que está, me imagino que en Murcia, y nos va a contar un poco cuáles son las reglas del juego para llevar a cabo las preguntas, etc. Cuando quieras, Arcadio. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, daros la bienvenida a esta primera jornada de la Semana del Ritmo, la reunión virtual de la Asociación del Ritmo Cardíaco y de la Asociación de Estimulación Cardíaca de la SEC. Os vamos a comentar algunas indicaciones de la organización informativas. Nos comentan que esta actividad está acreditada por el Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología con un total de 15 créditos y que para conseguir esa acreditación debéis visualizar el 80% del programa científico, es decir, 12 de las 15 horas totales que dura el congreso. Se puede hacer en directo o en diferido, pero antes del viernes 26 de junio. El estado de acreditación se puede obtener accediendo a la pestaña Mi Congreso y ahí tenéis el porcentaje de consumo de las sesiones que os han contado en tiempo real. Comentaros también que las preguntas a cada una de las sesiones las podéis ir haciendo a través del formulario habilitado en la página de transmisión de este directo y también que una vez concluya el directo, el vídeo de la sesión quedará colgado en la página web para que podáis consultarlo posteriormente. Os animamos a que entréis también en las zonas de póster y reviséis las comunicaciones aceptadas y como en el virtual hay que ir muy justos de tiempo, pues vamos a empezar ya con esta sesión sin más dilación. El doctor Villa Castillo va a presentar al primer ponente. Sí, muchas gracias, Arcadio. Efectivamente, el primer ponente es David Figueira Rama. Tenemos la suerte de trabajar juntos en el hospital clínico y va a hablar de los mecanismos que gobiernan la fibrilación auricular y su aplicación clínica. Así que cuando quieras, David. Buenas tardes a todos. Agradezco al comité organizador esta invitación. Es un tema que me motiva especialmente, como todos sabéis. Y bueno, estos son mis conflictos de interés relacionados con la charla. Y a breve, a modo de resumen, voy a hablar un poquito de la iniciación de la fibrilación auricular, los factores asociados al mantenimiento y sus implicaciones en la eficacia de la ablación. También la actividad rotacional y cuál es su papel en el mantenimiento de la fibrilación auricular. Y el aumento de la especificidad, las nuevas expectativas para aumentar la especificidad en nuestros tratamientos de fibrilación auricular a nivel clínico. Bueno, todos sabemos que la mayoría de los triggers que inician la fibrilación auricular se han registrado en las venas pulmonares y más o menos en torno a un 80% pues vienen de ahí. Eso hace que en modelos experimentales se haya podido comprobar que estimulando desde las regiones de las venas pulmonares, pues determinadas ondas que salen de la propagación eléctrica de la estimulación se puedan encontrar con zonas heterogéneas, como pueden ser las propias bandas de fibras musculares que pueden generar heterogenicidad e iniciación de reentrada en la región de la pared posterior de la aurícula izquierda. Bueno, también sabemos que efectivamente aislando esos triggers ya sea con distintas estrategias a nivel clínico con radiofrecuencia, quiroablación o incluso con el pulse fill ablation que es una técnica más reciente pues podemos conseguir tasas de éxito que en muchos casos pueden llegar a alcanzar el 80% aunque todos aceptamos que un 70% es lo más común. Si vamos a casos de fibrilación auricular persistente, estos triggers pueden iniciarse en otras regiones más allá de las venas pulmonares además de... y estos triggers también tratándolos pues podemos conseguir eficacias que son superiores que si ablacionamos cosas sin sentido como pueden ser los cafés que ya están totalmente sacados de contexto en la ablación de la fibrilación auricular. Por lo tanto, estos mecanismos de iniciación, ya sean triggers de venas pulmonares o de otras regiones tienen un papel muy importante en el tratamiento que aplicamos a nivel clínico para el control de la fibrilación auricular. El mantenimiento es otra cosa distinta, es decir, independientemente de cómo se haya iniciado la fibrilación auricular pues luego se tiene que mantener en el tiempo la arritmia y si repasamos las distintas teorías que podemos tener a lo largo de los últimos 100 años hay una cosa que es común a todas ellas. Hay distintas discusiones de si una cosa o la otra pero lo que sí que es común a todas ellas es que tiene que haber heterogenicidad y enlentecimiento en la velocidad de la conducción para que se produzca el mantenimiento de la fibrilación auricular y esto es una idea común en todas las teorías. ¿Cómo ocurre esa heterogenicidad? Uno de los mecanismos por los cuales hay heterogenicidad es la fibrosis Otro es que la aurícula se dilata y no se dilata en todas las regiones por igual La aurícula izquierda generalmente se dilata más que la derecha aunque hay casos excepcionales que también se dilata la derecha más que la izquierda dependiendo de la patología de base y luego la heterogenicidad en la función como es la duración del potencial de acción Incluso en condiciones basales sabemos que el potencial de acción de la aurícula izquierda Aquí en rojo esquemáticamente pues es más corto que el potencial de acción de la aurícula derecha Esa heterogenicidad a medida que aumenta favorece la aparición de fibrilación auricular y el mantenimiento de la fibrilación auricular La fibrosis es un mecanismo fundamental el mantenimiento de la fibrilación auricular por sí misma incrementa la fibrosis y esa fibrosis predomina especialmente en la pared posterior de la aurícula izquierda Este es un modelo animal de cerdo de larga duración con criterios de fibrilación auricular persistente y esos cambios en la fibrosis aparecen a medida que pasa el tiempo y se mantiene la fibrilación auricular Otro aspecto importante que comentaba antes y ahora con un poco más de detalle es que a medida que la fibrilación auricular pasa de episodios paroxísticos a la transición a fibrilación auricular persistente el potencial de acción se acorta ¿Qué permite esto? Que tengamos rotaciones o actividad rotacional más rápida Si es más o menos en el entorno de los 4,5 Hz en paroxística pasa a ser más rápida en persistente debido a esos cambios en el potencial de acción que permiten activaciones más rápidas Con lo cual estos cambios a nivel iónico también son muy importantes para el mantenimiento de la fibrilación auricular Fijaros, eso produce una tasa de aceleración de la frecuencia de activación de la aurícula que tiene especial importancia en el mantenimiento Fijaros, estos son pacientes, dos pacientes distintos Ritmo sinusal en verde Episodios de fibrilación auricular recortados que vemos que tienen progresión de la activación eléctrica Vemos como aquí empezamos en torno a 4 Hz la fibrilación auricular registrada intracavitariamente desde un dispositivo con cable en la aurícula derecha y vemos como va acelerando y luego se mantiene estable arriba de todo Es decir, existe un remodelado eléctrico que viene reflejado de los cambios que ocurren a nivel iónico a nivel celular Sin embargo, otros pacientes van más lentos Fijaros, este paciente tiene un episodio aquí en sinusal registrado y luego esa tasa de aceleración eléctrica es mucho más lenta y luego ya se mantiene estable a medida que alcanza el remodelado eléctrico completo Esto es tremendamente importante Y si nos fijamos cuánto tiempo tarda esto Estos son dos ejemplos extremos de progresión rápida y de progresión lenta Pero si nos fijamos en el tiempo que tarda esto Vemos que el tiempo medio a la progresión completa del remodelado eléctrico es en torno a 90 días ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los pacientes que vayan a sufrir remodelado eléctrico durante fibrilación auricular van a completar ese remodelado en 90 días Estamos en un margen de tres meses Ese sería el percentil 50 Es decir, que tenemos un margen en la mayoría de los pacientes que es de aproximadamente tres meses antes de que el remodelado eléctrico en un episodio que se ha mantenido en el tiempo se haya completado ¿Y qué implicaciones tiene eso? Fijaros, el grupo de Heysager en colaboración con Ulrich Scotten en la Universidad de Maastricht vieron que los episodios de fibrilación auricular sometidos a ablación con el Stepwise Approach aquellos que tenían fibrilaciones auriculares por debajo de 6 hercios terminaba la fibrilación auricular en un porcentaje mucho más alto que aquellos que sobrepasaban los 6 hercios Bueno, el Stepwise Approach no tiene nada de específico, obviamente Pero fijaros, estrategias como la de Cartofinder que publicó David Calvo pues vemos como este episodio que encontró actividad rotacional en la aurícula derecha vio como se terminaba la fibrilación auricular Esto es extraño Pero fijaros qué curioso Si nos fijamos en los tiempos de una rotación que es la que reflejan estas figuras los tiempos están en torno a 200 milisegundos ¿Cuántos son 200 milisegundos? 5 hercios Es decir, estamos en esos valores en los cuales la frecuencia de activación auricular nos va a marcar mucho en qué punto del remodelado nos podemos encontrar y nos puede ayudar a saber si ese paciente va a responder mejor o peor a la terapia Lo ideal sería incluso evitar que lleguen a tasas de remodelado eléctrico demasiado avanzadas y que la tasa de éxito del procedimiento sea baja Fijaros, ¿qué pinta entonces la actividad rotacional en la fibrilación auricular? Fijaros, esto es una película a tiempo real de la pared libre y la aurícula izquierda y la pared posterior Fijaros que cuesta interpretar las ondas pero lo que está claro es que esta dinámica rotacional no está estática no está estática en un sitio y aparecen actividades rotacionales secundarias así, bueno, lo hemos visto muy rápido pero esas actividades rotacionales secundarias tampoco pintan nada si lo vemos con cuidado veremos que cuando la actividad rotacional de mayor velocidad se encuentra en la zona que estamos viendo que es la pared libre pues vemos que domina la activación global de la aurícula en este caso la aurícula izquierda con 8,7 versus 8,3 hercios en la pared posterior sin embargo, cuando la actividad rotacional abandona la pared libre de la aurícula izquierda la frecuencia cae ya no es la dominante con lo cual la actividad rotacional es importante sin embargo, ¿cómo la podemos detectar? porque nosotros no tenemos cartografía óptica no vemos toda la habitación donde nos metemos con un catéter pues fijaros, nosotros intentamos hacer un trabajo en el cual podíamos buscar la actividad rotacional sabiendo ya dónde estaba si aquí sabemos dónde está esto sería la zona de cartografía en la pared libre de la aurícula izquierda y con señales de potenciales de acción ópticos basados en cartografía óptica vimos que esto es un esquema de una actividad rotacional que se va moviendo por la aurícula y nosotros medimos cuando pasa qué ocurre cuando pasa por el píxel que vemos aquí y fijaros, hay una cosa muy interesante cuando la actividad rotacional cruza ese píxel acelera en frecuencia y desciende la amplitud la zona del centro de rotación de la actividad rotacional sabéis que no está excitada y la amplitud del potencial de acción es cercana a cero de hecho si estamos en el centro sería cero acelera en frecuencia y modula en amplitud cae la amplitud cuando se aleja cuando esa actividad rotacional se aleja de ese píxel vuelve a subir la amplitud y acelera, baja la frecuencia como un efecto Doppler pero sobre la velocidad de activación en frecuencia si vuelve a pasar por ahí por ese píxel pues veremos que vuelve a ocurrir lo mismo si cogiésemos los puntos donde tenemos actividad rotacional en este segundo 1.8 y segundo 4.4 veremos que modulan frecuencia por eso sube la modulación en frecuencia y modulan amplitud porque cae la amplitud y es lo que llamamos modulación en frecuencia y amplitud y que podemos detectar con una sola señal no necesitamos ver toda la película si yo voy moviendo este píxel a lo largo del campo de mapeo pues podré tener si por ahí pasa o no actividad rotacional en base a la modulación en frecuencia y amplitud si usásemos un análisis clásico espectral de frecuencia dominante tendríamos 5.6 Hz estaríamos cogiendo todo esto sin embargo si cogemos la modulación en frecuencia veremos que la frecuencia es más alta porque la actividad detectada con frecuencia dominante está midiendo el global pero nos estamos perdiendo la película importante es decir es como si cogiese un promedio pero las aceleraciones por el medio nos las perdemos y eso es muy importante a la hora de detectar la actividad rotacional bueno fijaros si nos vamos a a una película de verdad y aplicamos el algoritmo sobre los píxeles veremos que los píxeles que se van encendiendo en blanco son los que nos van diciendo que por ahí va a haber actividad rotacional porque está modulando en frecuencia y amplitud aquí la hemos puesto a menor velocidad para poder verla y veis como esas manchitas blancas son puntos en los que se adelanta por el efecto Doppler de la modulación en frecuencia veis como se anticipa a lo que va a ocurrir cuando no hay actividad rotacional pues no hay píxeles blancos es decir detecta bien simplemente con single activations detecta bien la zona donde modulan frecuencia y amplitud esto sería la película global el gol estándar y si lo hacemos con este algoritmo de de modulación frecuencia y amplitud esto sería lo que nos saldría es decir que más o menos casi con una certeza cercana al 100% vemos que podemos detectar la actividad rotacional sin verla sin verla en la película que en este caso nos demuestra que efectivamente está ahí la cosa se complica si nos vamos a situaciones sin vivo esto es un modelo de fibrilación auricular de larga duración con episodios medios en fibrilación auricular persistente de 5 meses y vemos como estas zonas en azulito son zonas en las que hay modulaciones en frecuencia y en amplitud y veréis como se encienden aquí en la película se encenderá alguna bolita azul porque empieza a rotar y modula en frecuencia ahí vemos como rota está rotando porque modula en frecuencia en amplitud y esa señal unipolar en tiempo real y nos permite identificar la presencia de actividad rotacional pero en base a películas ópticas nuestra hipótesis sería que fijaros que cantidad de actividad rotacional no toda la actividad rotacional es importante la mayoría de la actividad rotacional es secundaria y esto es algo que me gustaría remarcar porque mucha gente está totalmente confundida con esto fijaros esto es actividad rotacional por todos los lados no tenemos que atacar todo esto sería básicamente machacar cosas totalmente secundarias por lo tanto nosotros pensaríamos que al ver cartografía óptica de fibrilación auricular persistente atacar toda la fibrilación toda la actividad rotacional sería totalmente inespecífico inespecífico y fijaros de hecho cuando cuantificamos los ciclos de actividad rotacional y ponemos todos los puntos en este modelo de fibrilación auricular persistente animal en el cerdo vemos que todas estas manchitas rojas sobre el mapa son al menos dos actividades rotacionales consecutivas detectadas pero fijaros bueno es que igual somos poco restrictivos vamos a cinco actividades rotacionales fijaros sigue habiendo una perdigonada de actividad rotacional en las aurículas y si tenemos que ablacionar todo esto nos hemos cargado pues como habitualmente vemos en algunos trabajos un 10-15% del tejido auricular es decir es demasiado para ablacionar con lo cual como veis la actividad rotacional es específica si la inespecífica si la cuantificamos vemos que muchas regiones que no están dominando la fibrilación auricular efectivamente tienen actividad rotacional casi el 80% de mediana de las regiones que no tienen nada que ver en el mantenimiento de la fibrilación auricular tienen actividad rotacional y no solo en un mapa sino que repetimos el mapa y sale lo mismo es decir el mismo mapa repetido a las dos horas sale lo mismo y ya pongamos un criterio más global o un criterio más restrictivo con 5 ciclos de actividad rotacional sin embargo si cogemos la modulación en frecuencia la modulación en frecuencia nos permite ser mucho más específicos nos permite ver la actividad rotacional que es importante aquellas zonas fijaros este punto este spot es el punto donde se terminó la fibrilación auricular con una aplicación de escasos minutos ¿qué quiere decir esto? que estos puntos cuadraditos que vemos por aquí son toda la actividad rotacional que hubiésemos detectado sin embargo aquí efectivamente en esta zona magenta hay un punto cuadradito que es actividad rotacional pero en este caso es relevante ¿por qué es relevante? porque tenemos una jerarquía dentro de esa actividad rotacional que nos permite detectar la que es relevante y diréis bueno pues esto se parece mucho a la frecuencia dominante quizás ya hemos matizado antes que no es lo mismo fijaros esto sería el mapa que obtendríamos con la frecuencia modulada instantánea es decir teniendo en cuenta esas aceleraciones de esos puntos este es el mapa que obtendríamos en el mismo caso con un mapa de frecuencia dominante y ayudándole un poco para que no cometa errores con los armónicos como en este caso le ayudamos diciéndole que no pase de 8 para que no nos marque armónicos de 16 y efectivamente bueno pues resulta mucho más complicado ablacionar ahí pero vamos a ser un poco más restrictivos y vamos a coger solo las señales limpias como se hizo en el estudio radar y vemos que efectivamente nos cargamos y cogemos las señales limpias como esto es una fibrilación auricular compleja persistente pues nos cargaríamos la mitad de la aurícula que se queda gris porque se queda sin señal porque la mayoría de las señales son complejas bueno si cogemos este modelo de larga duración fijaros si cogemos estos este modelo de larga duración y hacemos un primer procedimiento y un segundo procedimiento ¿qué podemos esperar? pues podemos esperar regiones que son estables son estables porque se hace un mapa inicial y en el segundo mapa vemos lo mismo es decir no es un mapa como podemos esperar en los cafés que hacemos uno y después sale otro totalmente distinto y lo que es más un mapa hecho en un primer procedimiento simplemente de cartografía sale igual que el mapa que sale 70 días después es decir son regiones relativamente estables al menos durante periodos de tiempo de meses si trasladamos esto a los pacientes pues nos podemos encontrar pacientes como este con un procedimiento previo de aislamiento de venas pulmonares que se somete a otro procedimiento y vemos una región muy delimitada muy accesible para ablacionar con catéter cercanalismo mitral lateral y a las venas pulmonares izquierdas y que al ablacionar sobre esa región se consigue terminación de la fibrilación auricular en poco tiempo relativamente poco tiempo en torno a 10 minutos se intenta reinducción de la fibrilación auricular con estimulación y no se consigue fibrilación auricular y se consigue flúter era un flúter común se terminó el flúter común fijaros pero también podemos ver estos casos casos en los que nos encontramos con dos orejuelas tremendamente brillantes que obviamente pues el bueno yo y mi compañero que estábamos al cargo de este caso pues decidimos no ablacionar esto porque corría alto riesgo de complicaciones es decir podemos identificar pacientes a los cuales la estrategia podría ser favorable con catéter y pacientes a los cuales sabemos que eso no lo vamos a poder abordar con un catéter en una zona trabeculada es muy complicada y encima con zonas delgaditas que tienen alto riesgo para ablacionar con catéter bueno en conclusión y para rematar me gustaría resaltar que la progresión del remodelado en fibrilación auricular permite que regiones extrapulmonares participen en el mantenimiento de la fibrilación auricular la actividad rotacional y esto es algo muy importante es altamente inespecífica altamente inespecífica para identificar las regiones objetivo en el abordaje de regiones extrapulmonares y la utilización de criterios de modulación en frecuencia instantánea es altamente específica para identificar las regiones involucradas en el mantenimiento de la fibrilación auricular persistente bueno y simplemente agradecer pues la posibilidad de poder hacer este tipo de investigación y llegar a los pacientes con todo el grupo y todas las becas que nos permiten financiar este tipo de trabajos especialmente a los compañeros del hospital clínico y de CENI muchas gracias muchas gracias David os recuerdo que podéis hacer preguntas a través del chat y las contestaremos al final o las contestarán las personas más expertas al final de la charla Arcadio si quieres presentar tú a Ángel por favor si el siguiente ponente es el doctor Ángel Arenal que trabaja en el hospital general universitario Gregorio Marañón como sabéis y que nos va a hablar de un tema que él ha trabajado mucho y que es la cartografía endocavitaria de la cicatriz cuando quieras Ángel que tal Arcadio bueno yo lo que voy a pretender es lanzar solamente dos mensajes y esos dos mensajes no están digamos basado en información que haya salido el último año como más o menos quiere decir el título de esta sesión no han salido este año pero digamos que el análisis que se ha hecho de estos datos si es más reciente no tengo como veis ningún conflicto de interés y estos son los dos puntos que voy a tocar durante esta presentación una es revisión de la cartografía de alta resolución y las implicaciones de los bloqueos funcionales en la cartografía de sustrato voy a empezar por la revisión de la que es la cartografía de alta resolución bueno ya sabéis que desde hace unos años tenemos una herramienta que considero que es utilísima y es la utilización de catéteres que tienen electrodos muy pequeños como el que estáis viendo aquí son electrodos que tienen un milímetro de longitud ¿qué es lo que hacen estos catéteres con estos electrodos? bueno pues lo que se podría ver de una forma digamos muy rápida sería decir que lo que conseguimos es hacer las cicatrices mucho más pequeñas como está viéndose en este astrat y eso tiene mucha repercusión pero yo creo que tenemos que ver más cosas de lo que realmente nos dicen los astros bueno lo que quiero es que veáis que cuando nosotros utilizamos un catéter con electrodos muy pequeños lo que somos es capaces de identificar zonas viables muy pequeñas cuando utilizamos un catéter estándar lo que hacemos es registrar digamos como un promedio de la activación de una zona muy amplia y entonces las zonas viables y la cicatriz de alguna forma se confunden y dan lugar a electrogramas que son como estos electrogramas con baja amplitud con muchos componentes pero que nos dan poca información de lo que está pasando debajo cuando utilizamos los catéteres que tienen electrodos muy pequeños como en este caso el pentaray lo que estamos viendo es que somos capaces de identificar zonas muy pequeñas viables y además las identificamos con electrogramas que son estrechos y tienen una amplitud prácticamente normal esto es importante ¿por qué? porque cuando nosotros estamos mapeando el endocardio cuando lo utilizamos un catéter estándar lo que estamos haciendo es registrar una activación eléctrica de lo que sería prácticamente el endocardio y el subendocardio y si tenemos cicatriz lo que vamos a ver son electrogramas pequeños cuando utilizamos catéteres con un tamaño muy pequeño vamos a registrar simplemente la actividad que está justo debajo y vamos a tener electrogramas amplios por lo tanto lo que podemos decir que estamos haciendo cuando utilizamos electrodos con electrodos muy pequeños es que registramos una actividad local sin interferencias de la señal a larga distancia y por tanto podemos registrar zonas viables en medio de la cicatriz como podéis ver en esta imagen que cuando utilizamos un catéter estándar pues no podemos acceder fijaos la diferencia es el mismo cerdo el mismo infarto la ligadura de la descendiente anterior y fijaos en la cicatriz estamos registrando con un catéter con electrodos pequeños o la cicatriz que estamos registrando con un catéter con los electrodos estándar con el electrodo pequeño registramos zonas viables que están dentro de lo que es la cicatriz cosa que no hacemos con el catéter estándar aquí podéis ver una imagen de resonancia que me ayuda a explicar lo que yo estoy intentando decir estas zonas viables que están en el endocardio somos solamente capaces de identificarlas cuando utilizamos electrodos pequeños bien una de las consecuencias de utilizar estos electrodos es que las cicatrices independientemente de la definición que hagamos de cicatriz si 1,5 0,5 o 1 milivoltio cuando utilizamos catéteres con microelectrodos son mucho más pequeñas que cuando utilizamos catéteres estándar sin embargo esto tiene truco tiene truco y vamos a ver cuál es el truco fijaos este es un registro con los electrodes pequeños entonces tenemos un electrograma a distancia un farfil que se registra con una deflexión digamos de escasa amplitud y al lado tenemos un nearfil que es el electro que es el electrograma que está registrando justo debajo este electrodo fijaos en esa misma localización cómo se registra con un catéter estándar vamos a tener un electrodo estándar que va a registrar un electrograma que va a ser el farfil a distancia que es mucho más amplio que el que tenemos justo debajo entonces si alguien se pone a pensar si nosotros estamos registrando en el mismo lugar este electrograma y este electrograma indudablemente esto es un auténtico suplicio el mover esto bien lo que podéis pensar es que cuando nosotros estemos utilizando este catéter las cicatrices tienen que ser mucho más grandes que cuando nosotros registramos este electrograma ¿o no? vamos a decir que no ¿o no? porque en un mismo punto con el catéter estándar estamos registrando un electrograma muy grande no lo va a seleccionar como cicatriz si en ese mismo punto utilizamos un electrodo pequeñajo y registramos un electrograma muy pequeño ahí si va a registrar cicatriz o sea que lo que hemos estado viendo que nos ponían en este artículo es que las cicatrices eran más pequeñas cuando nosotros estamos utilizando electrogramas estamos utilizando electrodos pequeños sin embargo lo que vemos es que cuando analizamos los electrogramas que se registran no concuerda con lo que dice eso y eso tiene repercusión que es muy importante fijaos en las dos imágenes electrodos estándar electrodo pequeño si medimos las cicatrices lo que es lo rojo probablemente aquí sea más pequeño pero si lo amplificamos y ponemos una línea que separa lo que es el tejido heterogeno del borde de la cicatriz veremos que el contorno de la cicatriz es más grande toda esta zona de aquí no lo identifica ¿por qué? porque ahí está registrando un electrograma amplio y no lo identifica como cicatriz cuando utilizamos un electrodo de pequeña amplitud un microelectrodo lo que estamos viendo son zonas en la periferia de tejido heterogeno que no registramos con el electrodo con un catéter estándar si medimos la zona roja pues aquí probablemente sea más pequeña ¿por qué? porque estamos identificando zonas viables dentro de la cicatriz pero si vemos lo que es globalmente la cicatriz lo que estamos viendo son cicatrices más grandes pero sobre todo lo que estamos viendo son cicatrices mucho más heterogéneas entonces ¿cuál es el valor de la cartografía de alta resolución utilizando estos catéteres? y nosotros somos capaces de ver cicatrices mucho más heterogéneas y en las que somos capaces de ver lo que es el tejido heterogéneo alrededor de la cicatriz indudablemente esto es un paso de gigantes para hacer ablación de sustrato otro ejemplo nosotros ahora lo que utilizamos es además de la cartografía de alta resolución otras técnicas asociadas pues que nos hacen relacionar la presencia de canales o zonas de tejido heterogéneo en el interior de la cicatriz con actividad y para eso nos sirve el ripple mapping es una cosa que inmediatamente te da una información visual de qué es lo que está pasando en el interior de la cicatriz esas barritas que veis ahí es cada barrita se corresponde con una deflexión en un electrograma rápidamente puedes ver que las zonas que están ahí esos canales interiores tienen barritas que se activan progresivamente muy bien yo creo que este es el mensaje que quería decir cuando utilizamos la cartografía de alta resolución que nos muestra cicatrices mucho más heterogéneas y nos hacen ver lo que realmente es el tejido heterogéneo alrededor de la cicatriz indudablemente lo que es la cicatriz densa puede medir menos pero el tamaño de la cicatriz y la zona heterogénea es mayor bueno el segundo punto que quiero comentar con vosotros son las implicaciones de los bloqueos funcionales en la cartografía de sustrato a nadie se le escapa que si tú tienes que hacer una ablación y te guías por sustrato lo que quieres es encontrar canales electrogramas retrasados zonas de bloqueo y todo eso pero claro eso lo haces en ritmo sinusal o es durante estimulación del ventrículo derecho ¿qué pasa si esos canales esas líneas de bloqueo esos electrogramas retrasados son o obedecen a zonas de bloqueo funcional pues indudablemente estaremos metidos en un problema si lo que queremos hacer es una ablación durante el ritmo sinusal bueno y todo esto ha surgido desde un estudio que se publicó hace unos años por el mismo grupo que los estudios previos en la TANTER entonces ¿qué es lo que hizo este señor? bueno este señor lo que hizo fue utilizando el sistema retnia pues hacer cartografía de activación durante taquicardias monomórficas inducidas en un modelo porcino postinfarto lo que vio fue unas zonas fueron reentradas generalmente en forma de ocho fue capaz de medir las velocidades de conducción en las zonas de curvatura y decirnos que la velocidad de las zonas de curvatura es menor que la velocidad de conducción en el ismo y desde luego que utilizó unas imágenes preciosas para montar para mostrarnos las reentradas pero lo que fue realmente importante y tiene repercusión no es esto sino el decir que el ismo de las taquicardias monomórficas no está limitado por fronteras que son zonas de bloqueo estable sino zonas de conducción lenta esto es el frente de activación puede dar vueltas alrededor de esto porque la conducción aquí es muy lenta y no actúa como un cortocicuito cuando el frente de activación está dando vueltas de esa forma desde un punto de vista mecanístico es una observación que es interesante pero desde luego que para hacer una cartografía de sustrato y ablación de sustrato durante ritmo sinusal realmente nos crea muchos problemas porque si esta es una zona funcional es probable que durante ritmo sinusal no seamos capaces de identificarla y por tanto pondría una serie de limitaciones a la hora de defender la cartografía de sustrato en ritmo sinusal bien esto no lo vamos a pasar pero lo que es curioso es que estos señores que decían que las barreras de las taquicardias ventriculares son funcionales son los que habían publicado poco antes diciendo que las taquicardias ventriculares iban a través de estos sismos que como podéis ver ahí son sismos que se ven claramente durante ritmo sinusal como lo podéis ver ahí o estimulación y que lo que muestran son zonas de bloqueo digamos permanente y no funcional pero bueno ahí hay un problema que realmente es apasionante para la gente que nos dedicamos a la cartografía endocárdica en pacientes con taquicardia ventricular bueno esto que os voy a presentar es unos experimentos que hemos hecho nosotros y que también hemos utilizado el RITMIA y que estamos realmente preocupados por lo que pueden ser los bloqueos funcionales en esta situación lo que tenéis aquí es un infarto anterior el mapa el mapa de voltaje y tenemos los registros con el catéter orión en esa zona ¿por qué está el catéter orión en esa zona? porque fue la única zona en la que vimos electrogramas que estaban algo retrasados ya al final del QRS bueno mientras el catéter está ahí lo que hacemos es inducir taquicardias y fijaos hemos inducido una taquicardia y en esa taquicardia estamos registrando electrogramas medio-diastólicos como veis la posición en la que ese catéter está registrando los electrogramas medio-diastólicos no tiene nada que ver con la cicatriz enana que se estaba viendo ahí pero fijaos la cabeza de de los que estamos aquí en la presentación no nos deja ver bien un mapa pero bueno lo que podéis ver aquí es el mapa de voltaje obtenido durante taquicardia y comparad ese mapa de voltaje obtenido durante taquicardia con el mapa de voltaje obtenido durante ritmo sinusal aquí es completamente diferente es completamente diferente pero fijaos que donde estamos registrando los electrogramas medio-diastólicos es el medio de un canal que no vemos en ritmo sinusal pero si lo vemos en taquicardia así que el señor Anter tenía razón en algunas taquicardias ventriculares las zonas que están relacionadas con la taquicardia los sismos de conducción lento aparecen realmente aparecen desde un por lo menos en los mapas de voltaje cuando hemos inducido una taquicardia a alta velocidad esto sugiere la presencia de bloqueos funcionales bien ahí lo podéis ver comparados los dos mapas tienen los mismos límites para definir la cicatriz y fijaos una cicatriz en ritmo sinusal y una cicatriz durante taquicardia completamente diferente bien esto quiere decir que todo lo que hemos hecho hasta ahora esté mal con la ablación de sustrato pues probablemente no y os voy a decir por qué seguramente lo que nosotros estamos viendo en estos modelos experimentales con cerdos son infartos como diría yo tiernos en los que el endocardio está afectado pero no es igual que el endocardio que vemos cuando nosotros estamos analizando una taquicardia ventricular lo que estoy viendo aquí es un infarto anterior con una fracción del 30% fijaos la cicatriz tan enana que tienes en ese en ese mapa de voltaje y este es un mapa también de un infarto anterior con una fracción del 30% la única diferencia que hay entre los dos que esto tiene 16 semanas y esto tiene 16 años yo creo que el mensaje está claro que no es lo mismo un endocardio que acaba de tener un infarto que un endocardio que lleva un montón de años en lo que los procesos fibróticos se están desarrollando bien y para terminar este estudio que lo que hace es ver realmente cómo son esos circuitos no en un modelo experimental sino en individuos que tienen taquicardias ventriculares y que llevan muchos años con la taquicardia ventricular y con el infarto bien lo que quiero que veáis aquí es que en estos casos en los que los infartos son de larga duración de larga duración lo que se puede ver es que las líneas de bloqueo completo que están identificando los sismos de conducción lenta de las taquicardias ventriculares en la gran mayoría de los casos están relacionadas con bloqueos completos y no con bloqueos funcionales también hay bloqueos funcionales pero bloqueos completos están en casi todas las taquicardias bien y estas son mis conclusiones la cartografía de alta resolución demuestra que las cicatrices no son heterogéneas que son más grandes de lo que pensábamos en principio y que la cartografía de voltaje en ritmo sinusal en las cicatrices de corta evolución probablemente tenga una serie de limitaciones que todavía no entendemos bien pero que para hacer digamos una ablación de sustrato una buena cartografía utilizando los mapas de voltaje pues yo creo que todavía hay muchas cosas que no sabemos la cartografía de voltaje nos sirve en las cicatrices que son muy viejas muy antiguas pero que probablemente en las cicatrices de poca evolución no tengamos tan claro la utilidad de los mapas de voltaje y eso es todo muchas gracias por vuestra atención muy bien Ángel muchas gracias muchas gracias pues pasamos al siguiente ponente que es José María Guerra que trabaja como sabéis en el hospital de San Pau en Barcelona y que nos va a hablar de las modalidades de abordaje single shot para la ablación de las venas pulmonares cuando quieras José María muy buenas tardes a todos antes que nada agradecer a la organización de este congreso online la verdad que tiene mucho mérito y la capacidad de adaptación y adaptación del programa del congreso presencial del congreso online tiene un altísimo valor y es todo un honor estar aquí y saludar al resto de compañeros que estamos distribuidos por toda la geografía bueno el tema que me ha tocado a mí presentar esta tarde es lo mejor de este año y será noticia en el próximo año modalidades de abordaje single shot para ablación de venas pulmonares y bueno lo primero en un tipo de presentación de estas características lo primero que tenemos que hacer es intentar pasar la diapositiva a ver si se deja un pequeño problema muy bien es el conflicto de intereses conflicto de intereses con respecto a esta presentación lo tengo prácticamente con todas las casas comerciales con lo cual es lo mismo decir que no tengo conflicto de intereses y me colocan en una buena posición para hablar de lo que voy a hablar tengo que hacer dos especiales agradecimientos son a dos casas en concreto Boston Scientific y Biosense Western voy a hablar de productos que no están en el mercado que hay mucho material que no está publicado y que me han dado todas las facilidades posibles para hacer esta presentación me han dado todo el material que necesitaba y me han dado todo el consejo y las recomendaciones que necesitaba para entender esta presentación nos tenemos que poner en hace unos meses prácticamente hace un año o hace un año que es cuando se empezó a plantear el programa de este congreso que inicialmente iba a ser presencial y ahora es online en junio-julio del 2019 hablábamos de temas interesantes hablábamos de single shot venían muchas cosas de single shot y están a punto de salir al mercado y era una oportunidad magnífica para hablar de todas ellas y van a estar todas pero sin embargo las cosas cambiaron y cambiaron básicamente por dos motivos relacionados con Europa en el curso de finales del año pasado cambió la normativa para obtener la marca CE además surgieron todos los problemas relacionados como todos vosotros sabéis con el Brexit y todo ello dio lugar a que muchísimos productos que estaban a punto de salir al mercado se retrasaran por problemas en la obtención de la marca CE no cabe decir que este retraso que iba a ser unos meses ahora se ha vuelto a prolongar o se ha vuelto a aumentar relacionado con la crisis de la COVID por tanto muchos de estos productos que vamos a estar hablando no están en el mercado y lo estarán próximamente pero algunos de ellos todavía no tienen fecha de lanzamiento bueno hemos de hablar de lo nuevo de este año o lo mejor de este año y lo que será posible y lo que será noticia en el próximo realmente cuando nos referimos a este año pasado un año que voy a contar relativamente a Siago o Siago no tenemos nada nuevo y casi todo es futurismo desde el punto de vista del Single Shot con respecto al año pasado probablemente solo hay un tema destacable y este tema es este artículo que es un registro un registro publicado en el Europeo un registro europeo en el que participan 11 centros 609 pacientes y que nos da información una información que nos faltaba de una técnica que estamos utilizando en nuestro día a día que es la creablación esos son los resultados a largo plazo no en el estudio como voy diciendo sino en un registro de la ablación mediante creablación en pacientes con fibrilación auricular persistente y persistente de larga duración ¿y qué nos muestra este estudio? pues nos muestra varias cosas algunas de ellas muy interesantes los resultados a largo plazo son como podéis ver 62% a 24 meses 55% al final del seguimiento que eran aproximadamente unos 60 meses muy similares a los que conocemos con la radiofrecuencia resultados muy similares aquí mucho más en pequeño tenemos los diferentes centros y podemos ver también que había centros con gran volumen y centros con bajo volumen centros con mucha experiencia y centros con menos experiencia y los resultados también son absolutamente superponibles entre los diferentes centros y cuando comparamos fibrilación auricular persistente con fibrilación auricular persistente de larga duración existe una separación de ambas curvas precoz que se mantiene de forma significativa a lo largo del tiempo nada nuevo pero algo que nos faltaba confirmar en registro con respecto a las complicaciones la complicación más frecuencia ya lo sabemos la parálisis del nervio frénico el resto de complicaciones son anendóticas y de forma muy interesante la parálisis del nervio frénico disminuye a medida que hemos ido ganando experiencia y hemos ido mejorando la tecnología de la criopsia esto es prácticamente lo único que tenemos de este año que ha pasado nuevo o relativamente nuevo y qué es lo que viene qué será noticia el próximo año tenemos muchas cosas de las que hablar tenemos un nuevo balón de creolación de Boston Scientific el Polar X del que hablaremos tenemos los valores balones de radiofrecuencia totalmente novedosos con dos productos que están a punto de salir al mercado el Luminize de Boston Scientific y el de Liostar de Biocent West y hablaremos al final de la electroporación ese protagonista que está ahí que sale pero no sale no termina de salir pero que en el cual disponemos cada vez de más tarde empezaremos con el valor de creolación el Polar X de Boston Scientific aquí os lo tengo que presentar esta es la consola Small Freeze este es el introductor o la vaina el Polar Sheet el catéter en sí Polar X y el catéter de multielectrodos para mapeo el Polar Map que estos son los nombres que le ha dado la casa comercial y qué tiene de nuevo básicamente hemos de decir que este es un balón de creolación que está diseñado por los mismos ingenieros o por un equipo de ingenieros extraordinariamente son prácticamente los mismos que habían diseñado el valor el único otro balón que tenemos en el mercado que como todos vosotros sabéis es el valor del balón de Metroni con características muy similares potencia entregada prácticamente la misma temperatura que alcanza el balón prácticamente la misma temperatura en la profundidad de dos milímetros prácticamente lo mismo tamaño del balón prácticamente el mismo pruebas clínicas se ha presentado un estudio clínico relativamente pequeño de treinta pacientes en el Harrodon del año dos mil diecinueve que mostraba que este balón nuevo de Boston se identifique eficaz y seguro esta es la pantalla la consola la tenemos aquí a la izquierda y esta es la pantalla con alguna característica novedosa como que por ejemplo es capaz de detectar la estimulación diafragmática y avisarnos si no estamos estimulando el diafragma y aparte de podemos conectar directamente también una sonda de temperatura del esófago aparte de eso cambian los colorines cambia un poco la presentación pero tenemos una información muy similar a la que tenemos con el balón de Metroni y cuando comparamos característica por característica aquí estamos viendo las vainas pues vemos que la vaina de Boston Scientific es muy similar a la de Metroni un diámetro un poquito mayor tanto externo como interno una longitud muy similar una compatibilidad de guías muy similar y unos marcadores radiopacos situados de forma relativamente similar con respecto al catéter en sí el balón también short tip long tip en Boston Scientific que se compara con el de Metroni el Atrifront Advanced y el Atrifront Advanced Pro de Metroni el diámetro del catéter un poquito mayor la longitud similar un poquito mayor características muy similares tamaño un único tamaño de 28 milímetros en comparación con los dos disponibles de la casa Metroni 23 milímetros y 28 milímetros con respecto al catéter multi-electrodo también extraordinariamente similares un único modelo frente a los tres modelos de los que dispone la casa Metroni con 8 electrodos y un espaciado entre electrodos de 6 milímetros como podéis ver muy similar al de la casa Metroni y vamos a los balones de radiofrecuencia que si hay una novedad que viene realmente son los balones de radiofrecuencia con dos modelos el modelo de Boston Scientific y el modelo de Biocent West con respecto al Luminize que es el modelo de Boston Scientific aquí os presento el balón este es el balón Luminize esta es la vaina dirigible Luminize Steel Ball Shield y esta es la consola ¿en qué se caracteriza este balón? pues este balón se caracteriza porque es un balón que posee presenta una pequeña cámara en su interior una fuente de luz es muy similar para aquellos que conocíais o eran familiares con el balón de láser pues tiene un diseño relativamente similar es un balón que se hifra con suero que tiene una cámara dentro y una luz que tiene un lumen interno a través del cual se puede pasar una guía y presenta unos electrodos distribuidos en la superficie que están irrigados en total este balón tiene un diámetro de 28 milímetros que se ha convertido prácticamente en el estándar de diámetro para todos los sistemas single shot aquí tenéis imágenes en tiempo real de cómo funciona este balón vemos la superficie de la vena y comprobamos la posición directamente en vivo por la eliminación de la sangre y por lo tanto ver la pared de la vena esto es la consola como funciona administra de una manera bastante compleja energía unipolar y bipolar con unas configuraciones variables y este es el único estudio que disponemos con respecto al este balón el AFISIEN 1 un estudio con dos fases una primera fase que utilizaba el catéter y el introductor original con 18 pacientes y una segunda fase con 81 pacientes en el que han ido cambiando o fueron cambiando algunas de las características esta segunda fase que mostró que en estos 80 pacientes que no se asociaba a efectos adversos que tenía una tasa de aislamiento del 99,4% y 97,5% cuando se medía con relación a cada uno de los pacientes y que los tiempos de procedimiento y de escopia eran relativamente cortos permitía procedimientos seguros y aparentemente eficaces en tiempos relativamente cortos cuando lo comparamos los resultados de este estudio con el FIRE-RICE que todos conocemos vemos que el tiempo de procedimiento es menor el tiempo de fluoroscopia es menor y el tiempo de estancia en la aurícula izquierda también es menor y esto es toda la información que disponemos de este balón hasta el momento ahora os presentaré el otro balón que sale a disputa el balón Heliostar de Biosense Western ¿por qué se caracteriza este balón? bueno, es un balón con un diseño totalmente diferente un concepto totalmente diferente es un balón también se llena de suero fisiológico que presenta unos electrodos con estas características en forma de sierra electrodos irrigados con un generador específico con una vaina específica también con un cartéter multi-electrodo específico y en este caso al ser de Biosense Western con un balón que se ve en tiempo real en el sistema CAR presenta un módulo específico de CAR para la representación del balón 28 milímetros también de diámetro 10 electrodos con esta forma de sierra o de pico de pez espada como queráis llamarlo con cuatro puertos para irrigación por electrodo con una luz interior para el lazo y con marcas radiopacas para identificar los electrodos aquí tenéis las características de los electrodos la característica de la punta del balón y la distancia entre la punta del balón y el catéter donde quedaría este catéter multi-electrodo lo que permitiría en teoría ver o comprobar el aislamiento de las venas en este caso es como se ve en el módulo de las de cartón y en este caso este balón a diferencia del balón de Boston Scientific solo emite energía de manera unipolar también con una consola especialmente programable que permite elegir sobre qué el electrodo se administra esta energía tenemos varios estudios un estudio inicial el Radiance que era un estudio de viabilidad realizado con 39 pacientes que sobre todo vigilaba la seguridad el estudio Shine que fue el estudio diseñado para obtener la marca CE os he de informar que este balón ha obtenido recientemente la marca CE con lo cual la comercialización se espera que sea próxima no dispongo de datos específicos pero sí que se ha obtenido la marca CE recientemente y que miraba efectividad y seguridad ¿qué obtenemos? pues tiempo de procedimiento corto alta eficiencia de éxito agudo de aislamiento de las venas hormonales baja incidencia de lesiones subclínicas cerebrales 9,7% este es un dato que he pedido específicamente autorización a la compañía para poder comentarlo y ellos afirman que este es un número bajo en comparación con resultados de la competencia y con otros dispositivos de la competencia baja incidencia de efectos adversos primarios 2,6% ya os digo una alta tasa de éxito agudo con una baja tasa de reconexión aguda y ahora tenemos el último estudio relacionado con este balón que es el estudio estelar que es el estudio pivotal que está todavía en marcha que pretende reclutar 640 pacientes y que en principio no tendremos resultados hasta probablemente principios mediados del próximo año y finalmente la electroporación y termino ya la electroporación es la aplicación de energía en vez de con corriente alterna que es lo que llamamos nosotros radiofrecuencia con corriente continua es un viejo conocido lleva mucho tiempo con nosotros y se viene hablando de ella como el futuro de la elaboración por catéter por fijar ya desde este artículo de 2014 va viniendo aunque no termina nunca de llegar sabemos que la electroporación lo que hacemos es crear orificios en la membrana celular que destruyen esa célula de forma subaguda que si se administra de forma adecuada se consigue evitar el daño térmico y evitar el efecto irreversible sino conseguir un efecto irreversible pero sin alterar la estructura del tejido es decir las células mueren por apoptosis tras ser sometidas a esta terapia y el gran problema de la electroporación es que la aplicación de electricidad continua produce fibración ventricular y produce dolor y contracción muscular ¿cómo se consigue evitar esto? pues lo que se ha venido a nominar pulse field ablation que es una forma de dar este tipo de energía en forma de pulsos cortos mediante catéteros catéteres multiélectrodos tenemos esta experiencia inicial del año 2018 que ya comprobaba de forma manifiesta que se producen lesiones lesiones persistentes en la pared de las venas pulmonares y en la pared de la aurícula y en el año 19 ha salido este artículo primer firmante vive ready último firmante pierde a is que realmente reúne dos estudios con 80 pacientes utilizando esta técnica en vida real sobre pacientes reales y comprobando los efectos y los resultados aquí tenéis las características de los pacientes los pacientes estándares de fibrillación auricular con unas características de la aurícula aurícula relativamente pequeño función ventricular conservada nada del otro mundo nada en especial tiempo de procedimiento corto tiempo de mapeo corto tiempo de estancia del catéter en el aurícula izquierda corto tiempo de fluoroscopia corto y tasa de éxito agudo del 100% aquí tenéis cómo quedaba la aurícula de forma aguda y cómo estaba la aurícula a los tres meses conseguimos lesiones persistentes aparentemente y en cuanto a complicaciones pues aparentemente esta es una de las grandes ventajas de la electroporación o de la energía de electroporación una tasa de complicaciones absolutamente despreciables las complicaciones nunca son despreciables pero mínimas y lo que es importante no hay fristuras esofágicas no hay lesiones cerebrales pocos pacientes comprobados es verdad pero no hay lesiones cerebrales no hay alteración del nervio frénico y no hay estenosis de las venas pulmonares ¿qué pasa? que la electroporación tiene muchas complicaciones en el sentido complicaciones desde el punto de vista de su desarrollo porque este pool fillablation necesita diseñar exactamente el tipo de energía y cómo suministrarla para conseguir optimizar el aislamiento de las venas pulmonares aparentemente se han ido mejorando los protocolos pero puedo asegurar que existe mucha investigación en este campo prácticamente todas las grandes compañías siguen investigando porque todavía no se ha encontrado el protocolo perfecto aunque aparentemente nos estamos acercando ¿ya ves? lo que sí es verdad es que cuando se consigue lesionar las venas pulmonares aparentemente los resultados son extraordinariamente buenos y por tanto tenemos los balones de crioblación que va viniendo está a punto de salir al mercado balón de radiofrecuencia ya uno de ellos tiene la marca C probablemente lo veremos entre nosotros relativamente pronto y va viniendo de aquella manera que no acaba de llegar el pool fillablation ¿cómo la tenemos que llamar en castellano? ablación de campo pulsado no lo sé parece un buen nombre y esto es todo lo que os quería presentar muchísimas gracias muchas gracias José pasamos ahora a la última presentación que le corresponde al doctor José Luis Merino del hospital universitario La Paz adelante José Luis gracias Arcadio voy a compartir la pantalla lo primero y lo primero es dar las gracias nuevamente a la junta de la sección o de la asociación del ritmo cardíaco a ver perdonar que me aclare con la presentación ahí está por contar conmigo para esta sesión y darles también la enhoraguna por la iniciativa en estos tiempos difíciles es admirable su tesón y su entusiasmo para continuar con las actividades de la sección de nuestra sección así que muchas gracias por las dos cosas bueno a mí me han pedido ellos hablar de técnicas de imagen dentro del laboratorio de electrofisiología lo mejor de este año y lo que puede ser noticia para el próximo es conflicto de interés empezaremos por este año que ha habido este año este año tan corto gracias al COVID bueno pues sabemos que las técnicas de imagen han seguido un curso exponencial cada vez las usamos más en electrofisiología y este es el número de referencias que se han ido publicando sobre técnicas de imagen en arritmias salvo en el 2019 que parece que hay un exceso pues realmente un exceso como digo exponencial y bueno esto viene reflejado también por los documentos de sociedades científicas este es el consenso de evaluación de tráqueos ventriculares que salió publicado hace unos meses y en este consenso se dedica un capítulo solo a técnicas de imagen interprocedimiento básicamente las recomendaciones van dirigidas sobre todo a la utilización de geografía y AIS para detectar el origen de las coronarias cuando se está aplicando radiofrecuencia en sus cercanías aunque hay otras indicaciones también consideradas clase 1 fundamentalmente bueno pues para la ablación de tacardias de músculos papilares y bueno incluso para otro tipo de indicaciones la clásica es esta este es uno de nuestros pacientes con una tacardia de músculo papilar ves como el catéter está en contacto con la cabeza y como va cambiando la cabeza de refigencia según se va haciendo la ablación realmente este es yo creo es el paradigma del uso del AIS sin AIS pues realmente uno está bastante perdido y realmente es una técnica que aporta mucho en este contexto no solo se usa LICE para este tipo de arritmias también cada vez yo creo que el uso está más establecido para la cariopatía estructural nosotros lo usamos de rutina en este contexto y con la idea de no solo ver la cavidad y tener una una monitorización online de lo que está pasando con el catéter sino también podemos ver la presencia de cicatrices epicárdicas o intramiocárdicas esto se ha trasladado en algunos sistemas al navegador como aquí podéis ver con el cartosound y bueno el resumen es que CAEF esta técnica yo creo que se está convirtiendo en algo más estándar en los navegadores otro aspecto de los ultrasonidos yo creo que se ha ido estableciendo más poco a poco este año pues es el uso de ultrasonidos para guiar las funciones vasculares y podéis ver pues la arteria la vena en uno de nuestros pacientes y bueno por no enrollarme mucho más voy rápidamente este es un meta análisis que ha salido publicado este año intentando recopilar toda la información publicada hasta ahora con el uso de estas técnicas frente a un acceso vascular convencional y en el meta análisis bueno pues sale algo que se podía sospechar que realmente la punción guiada por ultrasonidos pues reduce las complicaciones de forma significativa aunque es verdad que cuando uno desgrana el tipo de complicación bueno pues realmente no hay una digamos una probablemente por números estas diferencias no son significativas individualizadas probablemente porque la mayoría de las complicaciones son hematomas y es el gran número de ellas pero bueno realmente yo creo que es una técnica que cada vez veremos más inicialmente probablemente para pacientes más de riesgo pacientes añosos o con problemas vasculares ya previos pero poco a poco yo creo que se va a ir estableciendo en los laboratorios dicho esto bueno pues que será noticia al año que viene esto ya es entrar al futuro y ya esto es totalmente especulativo y para adivinar el futuro pues hay que partir de un poco del presente y que sabemos del presente bueno pues empezaremos con lo que se llama Easy G Imagine que es básicamente el cardio insight y otras técnicas de intentar integrar la información electrocardiográfica de superficie con técnicas de imagen sabéis que en esto el grupo de Bordeaux fue pionero y bueno pues hace poco sacaron este artículo de revisión revisando un poco bueno pues su experiencia que es básicamente a nivel atrial más recientemente ha salido este artículo que intenta ver la utilidad de estas técnicas ya no en la aurícula sino también en el ventrículo es de otro grupo del grupo del doctor Shilling de UK y básicamente utilizan la misma tecnología el cardio insight intentando ver el sitio de origen de las taquias ventriculares idiopáticas y estructurales y lo que ven es que bueno la técnica permite predecir un poco el área de interés la distancia digamos luego con técnicas endocavitarias pues la distancia al final del sitio real pues está en torno a 13 milímetros entre menos de menos de dos centímetros es decir probablemente la técnica no es suficiente para guiar directamente a la ablación pero sí para orientarnos hacia donde tenemos que dirigir el mapa otro aspecto ya no es el uso del Easy Imagine sino los ultrasonidos o la EGT que podemos esperar de estas técnicas aparte de lo que hemos mencionado ya en el futuro bueno en esto nuestro hospital está de forma pionera utilizando algunas de estas técnicas en concreto la OCT para determinación aversiva del vídeo de la lesión ya no es la lesión estimada porque hay impedancia sino utilizando OCT empieza la ablación y veréis cómo cambia radicalmente es como un modo M pero con OCT la caracterización del tejido es decir que esto va incorporado al catéter y entonces bueno pues nos puede ayudar esta tecnología para ver si realmente hemos generado una lesión en el tejido idealmente transformada bien algo bastante reciente se lo justo antes del COVID en febrero de 2020 por el grupo de Loto Ready que es la utilización de este sistema nuevo que es un sistema basado en un catéter de ultrasonidos que por un lado permite hacer una reconstrucción 3D de la de la cavidad que lo han utilizado para venas pulmonares y permite aparte de hacer una reconstrucción 3D con ultrasonidos de la cavidad nos permite digamos liberar ultrasonido con una intención terapéutica de forma que se puedan hacer líneas dirigidas hacia el aislamiento de venas pulmonares los colores que veis en azul iría marcado cuando el catéter está a una distancia suficiente para que el acero ultrasonido pueda generar una lesión y en rojo la distancia del catéter no sería la suficiente es un sistema robótico es decir la evaluación la hace el sistema el operador lo único que tiene que es definir por donde tiene que ir el catéter y aquí podéis ver algunos ejemplos de una vez hecha la línea y bueno la caracterización pues muy parecida al modo MD del tejido este es el catéter es un catéter dirigible que como digo es remoto y bueno pues sí es una vaina a través de la cual va un catéter de ultrasonidos que libera un haz que cuando para digamos adquirir imágenes necesita una distancia máxima de 6 centímetros es decir más que es suficiente para la aurícula y en cambio para que este haz ya pueda generar una suficiente intensidad de ultrasonido para generar lesión pues la distancia tiene que ser más más corta los resultados preliminares bueno pues a 12 meses 80% libre de recorrencias aunque lógicamente al ser una tecnología tan novedosa pues va evolucionando y cuando han diferenciado con mejoras de software los últimos pacientes pues en los últimos pacientes parece que la eficacia al año es mayor que los pacientes que se metieron inicialmente en la serie otras cosas que van a venir al año que viene y ya vienen derivadas de la tomografía del uso de rayos X sabemos esto es un caso nuestro de un flúter perimetral que fue imposible ablacionar de forma endocárdica y que probablemente por el grosor de la pared de la aurícula y eso nos llevó a tener que hacer aplicaciones desde una estructura cercana como fue la aorta para conseguir ablacionar este tipo es decir que fue un ejemplo de que la aurícula no presenta un grosor homogéneo en toda en todo su volumen sino que puede haber áreas más gruesas y otras más finas y bueno quizás esto nos debería replantear si debemos hacer un café para todos es decir los mismos parámetros de radiofrecuencia para todos los pacientes y para todas las áreas o debemos dirigir nuestra nuestra potencia pues podemos diferenciar y como como elegimos el grado de agresividad que vamos a hacer en cada área bueno pues este es un trabajo que el doctor Berrozo que que ha presentado en el en el sucedario congreso virtual de la era y estaba programada para ser presentada ahora y a mí me resultó interesante porque lo que hacen es con una tomografía rotacional lo que estiman es el grosor de las distintas áreas de la de la aurícula izquierda en función de cada área pues van cambiando los parámetros de refrecuencia y van en este caso utilizando ablation index unos parámetros de ablation index diferente dependiendo del grosor de la auriculecia y bueno pues por unos buenos resultados en este primer estudio preliminar otro campo importante es la resonancia magnética y bueno como todos sabéis ha habido mucho interés en este tanto para tacarres venticulares como auriculares en la aurícula se ha intentado ver áreas de cicatriz con cierta controversia cuando estas cicatrices son nativas más claras se ven las cicatrices cuando son inducidas por radiofrecuencia y bueno pues el tema de la resonancia en concreto en las tacarres venticulares pues ha sido una división relativamente hace poco no el año pasado sino hace dos años que revisa toda la experiencia del uso de la resonancia tanto para guiar el procedimiento como también interprocedimiento se recogen todos los artículos publicados hasta ese momento y bueno pues se encuentran ahora os comentaré las conclusiones de también revisa la utilización de la resonancia interprocedimiento y que aporta la gran ventaja de poder ver las lesiones en vivo esto probablemente sea el paso al que tendremos que ir en el futuro de todas formas la conclusión de esta revisión es que ahora mismo las evidencias de las que contamos pues no son suficientes como para decir que aporta tenemos un valor clínico importante de estas técnicas para 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 agarrar el procedimiento probablemente necesitamos estudios randomizados antes de decir que se necesita de una resonancia para guiar un procedimiento de de ablación de taquera ventricular y las técnicas de resonancia interprocedimiento que probablemente son más atractivas o o muy atractivas pues realmente todavía estamos en una fase muy difícil en este sentido este es el último artículo que traigo publicado recientemente y lo que utilizan es una técnica nueva de resonancia en el cual utilizan secuencias de T1 y las comparan con técnicas de realce con contraste de gadolinio y lo que ven es que con las técnicas de T1 se puede diferenciar las lesiones agudas generadas por el catéter frente a las lesiones generadas o cicatrices previas que con contraste no podemos diferenciar entre las dos parte de lo que ellos ven en este artículo es que hay una correlación muy buena de la lesión generada por radiofrecuencia con el en patología con la vista en la resonancia no es tan así en las en las técnicas de contraste especialmente en áreas de cicatriz o con grasa en la que la correlación no es tan buena especialmente con otras técnicas como las técnicas de contacto o la caída de impedancia es decir en áreas de cicatriz y de y de y de grasa la lesión guiada por por los índices actuales de fuerza de contacto no se correlaciona tan bien como con esta nueva este nuevo parámetro de la resonancia que es la es decir que nos nos engañarían de alguna forma y bueno para acabar simplemente decir que las técnicas de imagen han llegado para crearse hemos visto un aumento exponencial del de su uso en los últimos años el el ice y el eco vascular yo creo que van teniendo un progresivo asentamiento y lo va a seguir lo van a seguir teniendo en los próximos años el valor del y si sigue sigue siendo incierto es una técnica que lleva ya años y no termina de cuajar probablemente la la tomografía le podamos dar otra vuelta de tuerca no no quede más allá de más allá de la reconstrucción 3D de la cavidad sino quizás el el utilizarla para el grosor de la de la de la pared y la caracterización de la pared y la resonancia bueno pues probablemente sea el futuro tanto para la caracterización del sustrato disular sino también para estimar las lesiones de ablación interprocedimiento lo que pasa es que esto probablemente a corto plazo y más después de todo el tsunami sanitario que estamos viviendo pues esto va a llevar a un retraso de implementación de muchas tecnologías y bueno solo recordar que no todo es imagen las imágenes también engañan esto no es un vídeo es una una animación y nada más muchas gracias por vuestra atención y creo que nos quedan algunos minutos donde podemos discutir muchas gracias José Luis Arcadio tienes las preguntas de la audiencia tengo yo aquí pero por si quieres leerlas tú o comentar hay un par de preguntas de la audiencia una es a Ángel le preguntan si en los casos de ismo por bloqueo funcional habéis hecho o habéis planteado hacer mapas en estimulación a frecuencias cercanas a las de la TV desde la aurícula o desde el ventrículo es una pregunta muy interesante hemos hecho mapas con estimulación no a la frecuencia de la de la taquicardia porque la taquicardia las inducíamos después de haber hecho el mapa y entonces no tenemos datos de eso pero indudablemente el hacer mapas con frentes de activación de orígenes diferentes y a diferentes frecuencias incluso introducción de estos estímulos puede ser la solución ahí la identificación de estas zonas de bloqueo funcional yo creo que es la respuesta pero también he de decir que esto probablemente tenga mucho más importancia en las taquicardias que son que aparecen poco después del infarto o del miocardio y que en las cicatrices ya de años de evolución la importancia de esto sea mucho menor Sí, a fin de cuentas sería un poco lo mismo que hiciste con el flúter para la crista terminalis conseguir bloquearla funcionalmente en algunos casos cuando no había bloqueo Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Arcadio la siguiente pregunta Sí pregunta sobre el uso de ultrasonido para las punciones nos preguntan si lo utilizamos de forma rutinaria en nuestros laboratorios y en qué pacientes sería una pregunta para todos Yo ya os tengo que contestar que estoy seis meses intentando que me compren uno y de momento todavía no lo he conseguido A ver nosotros de momento yo la verdad es que no me he acostumbrado lo usa más rafapinado y básicamente de momento lo estamos usando para pacientes de riesgo pacientes añosos anticoagulados o con algún tipo de problema previo pero yo creo que es una cuestión de tiempo que se establezca de forma rutinaria para casi todos los pacientes no sé si todos pero casi todos los pacientes nosotros lo tenemos un poco igual lo utilizamos en casos complejos y es verdad que aunque yo realmente creo que vale la pena vale la pena que los felos sobre todo en sitios en que tenemos muchos felos aprendan a pinchar sin utilizar este tipo de ayudas creo que es algo que va a ser inevitable y al final nos vamos a ver obligados a usarlo de forma sistemática aunque es verdad que muchos pacientes no lo necesitan y que por usar eco no evitas en algún momento que otro poder también sobre todo la gente que está aprendiendo pinchar arteria e incluso probar complicaciones reproducir complicaciones David ¿quieres comentar? Sí bueno nosotros lo usamos durante el periodo de aprendizaje de los felos y luego casos que ya ves que van a ser complicados pues también ¿Y Ángel? Prácticamente no lo utilizamos cuando tenemos algún problema si recurrimos a los ultrasonidos pero son casos muy anecdóticos quien los utiliza generalmente son los los hemodinamistas ellos sí los utilizan con mucha más frecuencia Sí nosotros aunque sea David aunque sea una punción diferente transeptal de grandes vasos pero somos claramente defensores del eco para la punción transeptal es una maravilla pero bueno eso ya lo sabéis ¿Queréis hacer alguna pregunta a vosotros los que estamos aquí tenéis alguna pregunta os empiezo preguntando yo a David y a Ángel entonces la ablación por ejemplo de la FA persistente en fibrilación auricular quiero decir hay que hacerla en fibrilación auricular para detectar los casos que funcionalmente tienen importancia y la misma pregunta para Ángel luego con las técnicas ventriculares es decir hay situaciones en las cuales claramente debe ser ventajoso mapear si se puede con los condicionamientos que tienen las taicares ventriculares que la EPA te deja siempre mapear la para las TVs ¿no? mejor en la arritmia o durante la arritmia que si vamos a hacer cartografía de fibrilación auricular lo de cardiovertir y lo de cardiovertir y inducir la fibrilación auricular puede llevar a puede llevar a confusión entonces si queremos tratar realmente la arritmia que está teniendo el paciente lo ideal es cartografiar la fibrilación auricular y si el paciente viene en fibrilación auricular persistente pues cartografiar esa fibrilación auricular yo estoy hablando de casos en los que ya se han aislado las venas pulmonares cuidado no estoy hablando de casos en los cuales llega en fibrilación auricular y vamos a hacer una estrategia mecanicista simplemente sin aislar las venas pulmonares eso no es la situación hoy en día entonces yo soy partidario de hacer la cartografía en fibrilación auricular con la arritmia con la que viene el paciente y luego es muy importante definir muy bien lo que es fibrilación auricular persistente porque claro si es una fibrilación auricular persistente que hemos que hemos cardiovertido pues no es lo mismo como he expuesto antes el tiempo que ha estado en remodelado no es lo mismo que el que viene en fibrilación auricular y lleva 3 o 4 o 5 o 6 meses en fibrilación auricular ese sustrato es muchísimo más complejo y la dinámica es mucho más compleja que el que hemos cardiovertido y ahora viene en ritmo sinusal después de 2 o 3 meses en ritmo sinusal entonces hay que ver la situación a la que nos enfrentamos que todos sabemos que la complejidad no es la misma y siempre después de saber que las venas están bloqueadas Ángel tus circuitos maduros e inmaduros lo ideal es hacer una cartografía en ritmo sinusal en estimulación incluso a diferentes frecuencias y luego en taquicardia eso sería lo ideal la información que tú puedes obtener de eso es superior a la que puedas obtener con una cartografía en un determinado ritmo de forma aislada pero lo que no puede obsesionarnos es hacer siempre cartografías durante taquicardia ventricular e intentar completarlas porque eso puede tener consecuencias muy graves tienes que inducir múltiples veces las taquicardias ventriculares tienes que terminarlas con choques si no se toleran bien entonces eso tiene repercusión que puede influir en el pronóstico del procedimiento pero para fines de obtener información por supuesto que tener un mapa en ritmo sinusal estimulación y otro mapa durante la taquicardia ventricular sería lo ideal para definir los circuitos pero todo no se puede tener entonces dentro de lo que da información y lo lo comparas con la seguridad del paciente pues yo creo que el hacer un buen mapa en ritmo sinusal o en estimulación al final debe prevalecer Arcadio Sí, yo tenía una pregunta para pues no sé para quién yo creo que para José Luis básicamente aunque Ángel también a lo mejor puede picotear como sabéis a mí me gusta mucho de siempre me ha gustado la parte ingeniería digamos de la electrofisiología y la parte del modelado insílico y demás y últimamente me está llamando la atención que he visto varios artículos en los que se complementa la imagen de cicatrices o de canales que se obtiene con la resonancia con un estudio electrofisiológico virtual en el que en una especie de modelo tridimensional de la anatomía del paciente con las cicatrices y con los canales que muestra la resonancia pues se dan este estímulo y se intenta inducir tradicardias ventriculares parece incluso en algún artículo reciente que eso puede tener interés de cara a que reproducen las tradicardias clínicas en los pacientes que las van a tener o que las han tenido no sé si pensáis que puede tener alguna utilidad que eso está años luz o que es ciencia ficción me gustaría conocer vuestra opinión bueno yo creo que todo lo que aporte pues bienvenido sea lo que pasa es que creo que el problema es definir perfectamente todas las variables en un modelo de píxeles lo veo complicado o sea es muy complejo el periodo refractario que lo hace la conducción no todas las células son iguales entonces yo creo que como idea no está mal pero si muchas veces criticamos artículos clínicos porque las condiciones no han sido homogéneas entre los grupos y tal pues imagínate con un modelo de esto o sea que yo creo que bien pero con muchas limitaciones Ángel hombre una cosa es la dificultad y otra es la posible utilidad de estos modelos yo me acuerdo cuando empezaron a salir de estos estos modelos que fue a raíz de la publicación que hicimos de las imágenes de resonancia y de la identificación de los canales con la resonancia y entonces tiene una cosa que es muy importante y sobre todo de una aplicabilidad que sería realmente práctica en la aplicación clínica y sería en los individuos que tienen cicatrices muy grandes hacer un una ablación de sustrato en alguien que tiene una cicatriz pequeña es relativamente fácil hacer una ablación de sustrato en cicatrices muy grandes es muy complicado porque no no lo consigues hacer si tienes información como la que te puede dar estas digamos estos sistemas de electrofisiología virtual que te den una una información probabilística de qué zonas son las más las que tendrían más probabilidad de de sustentar una taquicardia ventricular de un determinado ciclo que tú pudieses comparar con los electrogramas que recibes o que obtienes de un desfilador pues indudablemente en un grupo de pacientes puede ser muy útil todos hemos visto pacientes que te vienen con una descarga y ves unos electrogramas que estimulan desde diferentes puntos de la cicatriz y no te dicen nada no eres capaz de reproducirlo son cicatrices muy grandes tienes que hacer ablación de sustrato y tienes que decirte por cuál te vas pues en esos casos yo creo que la electrofisiología virtual teniendo en cuenta las velocidades de conducción que ahora con todos los nuevos sistemas con el RITMIA con el PENTARAY puedes tener información acerca de la velocidad de conducción del tamaño de los circuitos y de los periodos refractarios pues puedes obtener esa información probabilística de dónde es más fácil que venga una taquicardia en una cicatriz y en esos casos yo creo que puede tener mucha 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 utilidad mucha utilidad el desarrollarlo probablemente va a costar más pues yo quiero leeros un comentario de Sonia que nos acaba de llegar que dice enhorabuena a todos por la primera sesión online a todos no nos veis y hablar así es más frío pero para los oyentes todos son ventajas un saludo así que Arcadio yo creo que te toca cerrar porque estamos ya en tiempo nada estamos en tiempo despedirnos agradeceros vuestra atención esperar que os haya resultado interesante en la mesa y animaros a que participéis en el resto de mesas del congreso que seguro que van a tener también mucho interés muchas gracias a todos muchas gracias aplaudimos gracias